Tango Mi estro favorito Que se llamo Un hombre diferente Que lo amo Mi vida, mi vida y me gusta Me completa, completa Es famoso Cuando era Una niñita Jugaba voleibol con mi familia Juego Juego Jugaba Tu por siete años Tengo práctica Cada semana con Elena En equipo, equipo De la escuela Yo fui numero uno Mientras que Estaba a los ocho Cuando era niña Ahora me despierto Temprano Temprano Hablo No me gusta El deseo Hay tanto drama con Chico y Roberto Amantes secretos Amantes secretos Es muy extraño Si es muy extraño En mi vida, jugaba de putas Quería una locutora Por este en el Hablo Hablo Que eso Entende Sigue este Tengo clases Tengo clases Como LV En fase fase Me llaman Gigante Esa Ya de deseo No quiero salir Tengo Un novio Se llama Tenor Bot Hemos estado Lutas Por dos años ¡Novio! ¡Novio! En los pasillos, adamos de la mano, sueño durante de la clase tiene mi corazón, tengo un novio, se llama Tanner Bot, él es mi obsesión, él es mi obsesión. Es necesario que me gradúe, para que tenga una carrera, es mi futuro deseo, es necesario que me gradúe, para que tenga una carrera, es mi futuro deseo. Oh, 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 trabajando, trabajando todos de los días, nunca tengo tiempo para dormir la semana, estoy ocupado, ocupado, ayudarme, está bien por exitos, vamos a las leyes. Gracias por ver el video.